El falo siempre, siempre es simbólico o imaginario, en la realidad es sinónimo de poder, siempre que se hable de lo fálico vos estás hablando de poder. ¿Quién tiene el falo? Acá en Argentina decíamos, estamos midiendo a ver quién la tiene más grande, decimos acá, estamos hablando de quién tiene más poder, quién doblega a quién. ¿Sí? Entonces, este, Freud explicaba esto, no explicaba otra cosa. ¿Qué nos pasa de los tres a los cuatro años? Cambia el contexto, tenemos que seguir creciendo. Otro contexto, ¿qué pasa acá? El contexto es que el niño, todos nosotros, a los tres años, tenemos que, surge la necesidad de explorar, nos surge la curiosidad, queremos ver. Nos dicen acá no, y ya. O sea, la curiosidad del niño surge acá. ¿Sí? Estamos hechos así para que salgamos a experimentar, ¿no? A probar. Entonces es una etapa de querer explorar, de querer saber, de querer entender. ¿Sí? Inicia el alejamiento de la madre. ¿Qué? Ahora está bueno, estoy bien con mamá. Incluso lo contrario, las madres son muy posesivas. El nene se quiere ir a jugar, romper cosas, ensuciarse, tirarse, saltar en la cama. ¿Por qué son las cosas que quieren hacer los chicos? Entonces, si hay una mamá muy, muy, que lo restringe mucho, no te vas a golpear, no te vas a ensuciar, no te vas a contagiar, ¿no? ¿Entienden? Acá tienen muchísimos traumas. Pero bueno, entonces empieza a alejarse de mamá porque se da cuenta que para jugar con algo no está mamá y no pasa nada, la pasa bien. Jugando, saltando, haciendo lo que quiera, ¿no? Con otro amiguito o solo, no importa, pero empieza como a separarse de mamá. No es tan importante la mamaca, ¿no? Para el nene, no así para la mamá. Bueno, el niño comprende que hay en esta etapa una triangulación. Esto es hiperimportante. ¿Qué es triangulación? Un triángulo. ¿Quién? ¿Sí? Siempre se dice mamá, papá y vos. Pero los tres, miralo así, vamos a decir siempre mamá, papá, pero puede ser la función femenina y la función masculina. Siempre va a haber alguien que te quiere mimar y está el otro que te dice no, no se hace. Sí, ¿entienden? Entonces visto como mamá, papá, ¿no? Entonces el nene se da cuenta que no solamente está mamá, está papá también. ¿Entienden? Entonces mamá quiere todo esto, pero... ¿sí? Entonces el nene se da cuenta que quiere tener un lugar de poder en la familia, claro. Si mamá habla con papá, ¿sí? O vamos a suponer que vive mamá y los abuelos, o no sé, el chico se empieza a dar cuenta que hay otra gente y él quiere llamar la atención. Quiere seguir siendo, ¿no? Dice, ché, no me están escuchando. ¿Están prestando la atención en otro? Esa es la triangulación. ¿No? Entonces acá empieza, por eso empieza la etapa fálica. ¿Cuándo se siente fálico? Cuando está llamando la atención. Hace monería, hace algo, a ver si me miran o no me miran. ¿Sí? Acá estamos en la etapa de la ven y a ver si me miran. Entonces el chico se esconde, hace alguna tontería, se lastima incluso para, ¿no? Se raspa las rodillas, se golpea, ¿para qué? Para que vea si va alguien, a ver si existo acá, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces... Ay, sí, lo veo. Ay, lo veo en alumnos del teléfono. Lo veo exacto. La misma imagen. Claro, entonces quiere tener un lugar en el poder en la familia. Lucha de poder que continuará incluida la fase genital. El contexto es que se da cuenta que hay otros, ¿sí? La situación traumática. ¿Cuál es el trauma? El trauma queda cuando no se siente querido por cómo es y se ha sentido valorado, desvalorizado por lo que hacen o no hacen. Yo les dije, si acá solamente me van a prestar atención, me van a querer, en teoría. ¿Sí? Recuerden que todo es amor o rechazo para nosotros. Me miran o me quieren. No me miran o no me quieren. Si me prestan atención, me aman. Si no, no, no me aman. No, en ese equipo no está. Fui a trabajar, estuve enfermo, no puedo. No, no, no me amás. Punto. Algo malo debo tener, ¿sí? Y ahí empezamos a gestar toda la historia, ¿no? Entonces, el chico, como ya les decía, empieza a darse cuenta que está lleno de personas. A veces, no es de una persona, a veces es de un trabajo. Por ejemplo, yo quiero que papá me vea. ¿No? Me doy cuenta que quiero ser alguien para papá. Quiero saber si soy importante para papá. Y papá está todo el día hablando de la empresa, está todo el día hablando del trabajo. Entonces, el chico lucha con el trabajo. ¿Entienden? Esa figura es el trabajo. Entonces, no solamente son personas, son lugares de poder. ¿Sí? Bueno. Entonces, el chico, ¿qué pasa? Hace cosas para llamar la atención, para sentirse amado. Sí. No le llevan el apunte. Se trauma. Y, ¿sí? Y acá surge el eneático 3, porque es desvalorización en el fondo. Y miedo a no ser, no ser valioso. ¿Sí? Mmm, che, lo mío. Anda, no sé, ¿no? Es como que siempre está la duda esa, ¿no? De lo que brindo es, está completo, no. ¿Entienden? Esto es imaginario, pero en el tema está acá, que queda ahí truncado. ¿Sí? Bueno. O sea, yo digo, ¿cómo le llamo la atención a mamá, papá, para que me vean? Para ser importante. Y siempre hay una acción acá de por medio. Acá ya, como el chico está explorando el mundo, ahora todo pasa a ser acción. El niño entiende que tiene que hacer algo para que lo quiera. Baila, llora, se esconde, llama la atención, insulta. Algo va a ser. Todo para llamar la atención. ¿Sí? Para buscar el amor de mamá, papá, o quien fuere. Quien fuere, porque puede ser en la escuela, puede ser en cualquier lado. Hace algo. Entonces, hace algo, pero del otro lado no hay respuesta. Como el otro lado no es la respuesta que el nene espera, ¿sí? ¿Qué hace el psiquismo? Reduce la percepción de los deseos. No es que dice, no tengo. Es como decir, este, mis acciones, no, no, no. O sea, no, evidentemente, bailo mal, no es lo mío. ¿Entendés? No, no. Si vos bailás, no, no. Siempre va a estar contaminada la acción en el mundo. ¿Entendés? Como desvalorizada la acción. Y ojo, que no solamente los videotipos 3 y 6. Todos nosotros tenemos un tema con nuestra acción en el mundo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cuando vos tenés que estar evaluando tu trabajo, la desvalorización de tu trabajo, la desvalorización de tu persona, todo lo que sea desvalorización, tenés que ir a esta etapa fálica. Porque vos perdés mi poder. Perdés mi poder. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿quién te daba el poder? Mamá, papá. ¿Y vos qué hacías en ese etapa? Entonces, hay que ver qué hacías en ese etapa para llamar la atención. ¿Qué pasó si vos hiciste, dijiste, voy a hacer un dibujo para mostrarle a mi mamá, y voy a ir y voy a ir, y tú vas a ir, y tú vas a ir, y tú vas a ir. ¡Ay, qué bien! Esto de reforma, todo lo hace en el dibujito, y esa frustración te quedó. Después de grande, ni te acordás. ¿Sí? Entonces, toda esta etapa queda ahí con la acción, lo que está debilitado es la acción.